¡Clave 2! El reclamo constante de atención. Mira, el reclamo constante de atención es uno de los efectos más comunes y perjudiciales que derivan de una herida emocional no resuelta como es la herida de rechazo en el caso de Miguel. Durante la conversación, Miguel confesó A lo mejor le exijo demasiado a mi pareja, siempre quiero que esté pendiente de mí. Este tipo de comportamiento es típico en personas que, como él, han experimentado una carencia afectiva en la infancia y a menudo relacionada con la falta de presencia emocional de uno de los padres, como dije antes. En el caso de Miguel, el vacío dejado por su padre ha creado en él una necesidad insaciable de reconocimiento y validación, que ahora intenta llenar a través de sus relaciones de pareja. Este reclamo constante no es solo un deseo de proximidad o cariño, es una demanda inconsciente que surge de un profundo vacío emocional. Miguel, al igual que muchas otras personas con heridas de rechazo, espera que su pareja llene ese vacío afectivo que le dejó su padre, lo que le lleva a exigir atención de una manera desmedida. Sin embargo, este comportamiento resulta en una dinámica desgastante, tanto para él como para su pareja. Cuando una persona se encuentra en esta situación, lo que realmente está buscando no es solo la atención de su pareja, sino la validación y el afecto y el reconocimiento que no recibió en su infancia. Este niño interior herido sigue buscando desesperadamente ser visto, escuchado y amado. Sin embargo, la pareja, al no tener la capacidad de ver a ese niño interior ni de sanar heridas profundas, solo percibe la demanda constante de atención de un adulto que parece insaciable y muchas veces irracional. Esto genera frustración y fatiga emocional en la relación, ya que la pareja siente que no puede cumplir con las expectativas de alguien que siempre necesita más. El problema radica en que ninguna relación de pareja puede satisfacer una herida emocional que pertenece al pasado. Es imposible que una pareja, por más amor que dé, compense la falta de afecto parental vivida en la infancia. Y exigir esto no solo pone una carga injusta sobre la pareja, sino que también perpetúa el ciclo de insatisfacción, ya que por mucho que se esfuerce la otra persona, nunca será suficiente para llenar ese vacío. Esta dinámica puede llevar a conflictos constantes, ya que la pareja se siente presionada y el individuo herido sigue sintiéndose desatendido. La solución pasa por un proceso de introspección y sanación personal. Miguel necesita aprender a reconocer y satisfacer esas necesidades emocionales desde su propio interior, en lugar de proyectarlas en su pareja. Y el trabajo aquí es con su niño interior, reconociendo las carencias que sufrió y dándose a sí mismo el amor y la atención que tanto ángeló en su infancia. Es fundamental que Miguel entienda que la única persona capaz de sanar su herida de rechazo es él mismo, a través del desarrollo de su autocompasión y amor propio. Ahora, imaginemos un escenario diferente. Supongamos que Miguel ha aprendido a satisfacer esa necesidad de atención desde su interior. En lugar de exigir constantemente la atención de su pareja, Miguel comienza a sentirse más seguro y en paz consigo mismo. Su relación, en consecuencia, se transforma. Ya no existe la presión constante de estar siempre pendiente de él, lo que permite que la conexión con su pareja fluya de manera más natural y armoniosa. Al no necesitar constantemente ser el centro de atención, Miguel podría disfrutar de una relación basada en el equilibrio y el respeto mutuo, en lugar de la dependencia emocional. Este cambio no solo beneficiaría a Miguel, sino también a su pareja, quien se sentiría más libre y menos presionada. En lugar de sentirse agotada por las demandas constantes, la pareja de Miguel podría disfrutar de una relación más liviana y genuina, donde ambos se apoyan y se nutren emocionalmente de manera equitativa. El reclamo constante de atención se disolvería, permitiendo que el amor y la conexión fluyan sin obstáculos.